Mr. Mr. I, Sr. F, el máximo líder, los especialistas en esto, papi. D-Y, I'm ready. No es lo mismo tener un hombre en tu cama que tú te mates, solita. No es lo mismo que resuelvas con aquel en el baño, que dormir calentita. No es lo mismo tener un hombre en tu cama que tú te mates, solita. No es lo mismo que resuelvas con aquel en el baño, que dormir calentita. Ella me pide que, ven, car, me le pego y yo la mato del sal. Ella me pide que, ven, car, esto está como agua pa' chocolate. Ella me pide que, ven, car, me le pego y yo la mato del sal. Ella me pide que, ven, car, esto está como agua pa' chocolate. Regate a domicilio, escuche el audito de auxilio, ando con un paludo de infilio. Pa' ventas a vivir yo, se santa desde ese pared y yo, y grabar con lo que pasa en un video. Yo soy el único que se abomba de tona, yo soy el único que conoce bien su zona. Como dice el refrán, si me coma, no pa' la montaña, la montaña va a magoma. Yo solo me llaman, yo soy party, baby, yo me pongo en la máscara, la capa y las botas de superhéroes. P.J. Walker. 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 Gracias por ver el video.